Históricamente, el IDEX 35 cotiza en rojo el día después de celebrarse unas elecciones generales. Sin embargo, este lunes ha roto con la tradición y ha subido un 0,12% tras la victoria de Pedro Sánchez. A priori, un gobierno de izquierdas puede ser el peor escenario para los mercados. Sin embargo, los analistas de Bolsamanía apuntan que el escenario más dramático hubiese sido una repetición de las elecciones. Los inversores han mirado de reojo, por un lado, a las elecciones del pasado domingo y, por otro, a las noticias empresariales que han comenzado a darse este lunes. Bankia ha presentado sus resultados del primer trimestre, ha bajado su beneficio neto en un 10,8% hasta los 205 millones de euros. Aún así, se ha situado como el valor más alcista de la sección a repuntar un 2,9%. Por detrás, se han situado CaixaBank y Sabadell, también con subidas superiores al 2%. En el lado contrario de la tabla, en rojo, ENCE ha sido la compañía más castigada al ceder casi un 5% debido también a la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones y es que su crisis con la planta que tiene en Pontevedra puede llegar a prolongarse, incluso a cerrarse. Las compañías eléctricas también han cotizado en rojo, algo habitual después de la celebración de unas elecciones. La más castigada ha sido Iberdrola, que ha caído un 1,35%. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.